La sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal pone contra la pared a la dirigencia de Alfonso Ramírez, el que responde agresivamente y dice que los magistrados del tribunal se vendieron. Él quería seguir al frente de la presidencia temporal que ostenta en unos movimientos raros, los que sí permitió el INE y también el tribunal, porque lo ratificaron. En esos momentos no hablo mal de ellos. Hoy, el revés, hace que el grupo que destituyó a Jake Kolevsky la demande y la tuvo a las puertas de la cárcel. Si no fuera porque es muy amiga del presidente, estaría más refundida que Rosario Robles. Pero no los dejaron. Una primera demanda fue rechazada porque no era el conducto la Fiscalía General de la República y los mandaron al INE. Repusieron el procedimiento y supuestamente volvieron a meter la demanda. Y ahora por la vía penal. Hasta ahí nos quedamos. No sabemos qué ha pasado. Nadie más ha hablado del tema. Jake Kolevsky se prepara para participar en la consulta, aparentemente, para elegir presidente de Morena. Pero ya surgieron otras expectativas que ya se habían apagado. Mario Delgado entra de lleno a la contienda interna de su partido Movimiento. Va con todo, incluido el discurso de búsqueda de la posición. Hace unos meses hizo mutis. No lo declaró, pero se entendió que se retiraba de esa aspiración. Cuando ya había recorrido parte de la República, pretextando asistir a los informes de los diputados federales que liderea y que operaban para que fuera el elegido. Se entendió que le dijeron que lo que interesaba era la conducción profesional de la Cámara, que era de primordial interés en Palacio Nacional, y el que calla y obedece, gana. Y él está ganando, según parece. El que no se baja es Alejandro Rojas, el suplente que se dice senador con licencia, siendo que Ricardo Monreal, que es su propietario, no soltará esa posición por ahora. Berta Luján ya tiró la toalla y su grupo, el fuerte, donde están los Ackerman, los García, los Molinedo, que fueron los operadores de tierra durante la campaña presidencial, cuando los dejaba moverse, que para ese entonces era la secretaria general en funciones de presidenta, dejada ahí por el mismísimo AMLO. Hoy regresó a su posición de secretaria general y al mismo tiempo como delegada de Morena en Jalisco. Hasta hoy no ha manifestado su interés por participar. Tampoco Alfonso Ramírez, que anda, que no lo calienta ni el sol. Toto le ha fallado. Por lo que se ve y por lo expresado por Mario Delgado, tiene línea directa y no está jugando a ver si gana. Ya ganó. Su discurso de salida y su inicio de campaña desde la misma casa donde nació el prócer en Tabasco son las señas inequívocas de que va con el favor presidencial. Si alguien lo duda, que le pregunten al dueño del movimiento. Mientras Alejandro Encinas lanzó un barrepiento y es exploratorio de que lo está pensando. El virtual secretario de Gobernación sabe que es más importante como subsecretario que como presidente de Morena. Sobre todo para el mañanero. La de la cola. El circo político ya se salió de la carpa. La guerra de los videos y los audios están a la orden del día. Y las formas y los conductos por medio de los que aparecen también es bastante cuestionable. Las disculpas y las aclaraciones se enredan y hacen que el presidente se vea mal. Por un lado, como el organizador de este espectáculo que lleva la estrategia que le dio la presidencia de la República. Su ataque directo y sistemático contra la corrupción. Por el otro, porque lo están salpicando y muy feo. Su problema es que ahora es el gobierno. Más que nunca hoy se significa el hombre por encima de la presidencia. Por eso lo que suceda o hagan los de su equipo que no son todos de él que obedecen a otros intereses muy enredados en un gabinete Montessori peor que el de Vicente Fox con un líder más protagonista que Luis Echeverría y que expone y cuestiona más que Don Adolfo el Viejo está difícil salir de los temas tan limpios como pretenden o creen estar. Ya hay muchas sospechas. Ya hay muchas y muchos expuestos. Ya se ven los solanes de las crinolinas manchadas por el desaseo. Y no todo es culpa del jefe. Únicamente la de seguir creyendo en ellas y en ellos y además defenderlas y defenderlos. Al tiempo. Buenas noches. Buenas noches.